... ...hablar de las mujeres rurales es hablar de las familias del medio rural... ...en definitiva hablar de todos los hombres y mujeres... ...que viven en nuestros pueblos... ...y que han soportado la crisis con mayor dureza... ...si cabe que el resto de los ciudadanos de nuestro país... ...de nuestra región y de nuestra provincia... ...sin duda los recortes afectan a todos... ...pero afectan donde más difíciles están las cosas... ...y en los pueblos, en las zonas rurales... ...tres de luego sabemos de la dureza de la vida... ...y de las dificultades que supone enfrentar recortes tan importantes... ...en sanidad, en educación, en bienestar social... ...en este sentido yo quiero lanzar un mensaje de esperanza... ...a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes que viven en el medio rural... ...en el sentido de que podemos cambiar esta situación... ...de que podemos cambiar esta realidad... ...de que hay alternativas... ...de que necesariamente no tenemos por qué soportar el momento... ...y la situación a la que nos somete el gobierno de Cospedal... ...y el gobierno de Rajoy... ...y en este sentido creo que con el esfuerzo de todos... ...y desde luego con la voluntad de los socialistas... ...vamos a darle la vuelta a una situación... ...que sin duda es lamentable pero puede mejorar. El objetivo es recuperar... ...todos los servicios que hemos perdido en este tiempo... ...recuperar derechos, recuperar prestaciones... ...recuperar servicios y en definitiva recuperar dignidad... ...cuando los ciudadanos, cuando los hombres, las mujeres... ...tienen la oportunidad, tenemos la oportunidad... ...de vivir con dignidad, sin duda estamos recuperando derechos... ...y estamos recuperando beneficios y servicios para todos. ¿Cómo afecta la negociación de la última PAC... ...a la provincia de Ciudad Real... ...aprovechando que estamos con el secretario provincial... ...del Partido Socialista? Pues afecta muy negativamente... ...y lo peor de todo es que se han engañado a los agricultores... ...se les ha dicho que se mantenían los niveles de renta... ...que habían disfrutado durante todos estos años... ...porque el gobierno entiende que cuando... ...los agricultores sepan realmente el dinero que reciben... ...habrán pasado ya las elecciones... ...pero ya lo hemos dicho y lo seguiremos afirmando... ...todos los días... ...se va a perder recursos... ...se van a perder en definitiva euros... ...para las familias y para los pueblos del mundo rural... ...y en este sentido la responsabilidad... ...la exclusiva responsabilidad... ...es del gobierno de Gospedal y de Rajoy... ...que aceptó una política agraria común... ...una PAC... ...que era realmente negativa para nuestros intereses. Nuestro medio es objetivo Castilla-La Mancha... ...un objetivo para el secretario provincial... ...del Partido Socialista en Ciudad Real. ...acabar con los dolores de Gospedal... ...acabar con una situación que nos está condenando... ...a todos los ciudadanos... ...con independencia de nuestro origen... ...y desde luego con independencia de donde vivamos... ...a tener una vida mucho peor... ...de la que teníamos hace un tiempo... ...por tanto mi objetivo es darle la vuelta a la situación... ...sacar al Partido Popular del gobierno... ...y que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad... ...de gobernar en beneficio de todos. ¡Gracias! 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 ...